Siete vidas tiene un gato, arriba chimpum chimpum, siete vidas tiene un gato, arriba chimpum chimpum, a los tíos de las siete no hay manera de cascarnos, date la vuelta niña, date la vuelta amor, viva el vino y el flor, arriba chimpum chimpum, viva el vino y el forrón, arriba chimpum chimpum, no hay división más valiente que las siete división, date la vuelta niña, date la vuelta amor. La cositas de Segovia, arriba chimpum chimpum, las cositas de Segovia, arriba chimpum chimpum, de los tíos de las siete no hay manera de cascarnos, date la vuelta niña, date la vuelta amor. Los valientes de la siete, arriba chimpum chimpum, los valientes de la siete, arriba chimpum chimpum, como somos pincoludos nos debemos dar la vuelta, date la vuelta amor, viva el vino y el zoo. ¡Despierta, truemos! ¡Que ya han pasado la burra de la leche! ¡Bandrio! ¿Qué ocurre? ¿A qué vienen estos gritos? Ahora verán y hacer un momento. ¡Ayuso! ¡Estás ahí! ¡No! ¡Estoy en San Sebastián veraneando! ¿Qué hacemos? ¡Pescamos! ¡Pescamos! Es el Capitán Trueva, mi paisano. Es la hora de pescar. ¿De qué? ¿De pescar? A ver si hoy tengo más suerte. Acuérdate del cebo matasano. ¡Salud, Ayuso! ¡Hola, paisano! ¿Sabes algo de los míos? Sí, tu hermano Pascual ha salido de la cárcel y está en un batallón de trabajadores. Vaya, menos mal. Creí que lo ibais a liquidar. ¿Y mi madre? ¡Bien! ¡Se volvió loca de contenta al recibir noticias tuyas! ¡Pero agárrate! ¡Tu hermana se va a casar con uno de las brigadas navarra! ¡Qué te parece! ¿Hablas en serio? ¡Eso me dicen en la última carta! ¡No me extraña! ¿Era la única de la familia que votó a las derechas? ¿Empezamos? Bueno. Oye, ¿tienes papel de fumar? Sí, nueve libritos. Te los cambio por dos paquetes de 70. De acuerdo. ¿Has estado en el pueblo? Sí. ¿Han evacuado a los vecinos? Queda muy poca gente. ¿Por qué lo preguntas? No, por nada. ¡Volveremos mañana! ¡Sí! Aunque no sea nada más que para fastidiar al comisario político. Dice que no debemos confraternizar con el enemigo. ¡Le he mandado a hacer puñetas! ¡Salud! ¡Paisano! ¡Adiós! ¡Trueba! La hora de la pesca. Voy con usted. ¿Hago la señal? Sí, anda, hijo. Sí. ¡Solitario! ¡Partí! Ha muerto. La bala era explosiva y le ha deshecho el corazón. Ha muerto, mi comandante. Sí. Sí, señor. A sus órdenes. Mi paisano fusilará a ese hijo de... Ya no está ahí su paisano, sargento. Los han relevado. La 12 Brigada Internacional. ¡Cochinos estranjueros! ¡Les voy a dar lo suyo!